¿Qué es la Biblia? Están contentos por el paciente y tantos padres que tienen pequeños niños. Ha sido un ejemplo para nosotros. Ok. Salmo 78. Versículo 40. En cuanto que lo encuentro, vamos a empezar. Ok. Pareciera algo más o menos negativo para empezar, pero veremos lo que pasa aquí. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Y lo entristecieron en los páramos. Una y otra vez ponía a Dios a prueba y provocaba al santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder y de cuando lo rescató del opresor, ni de sus señales milagrosos en Egipto, ni de sus portentos en la región de Suán. Y ahí luego habla de los milagros que decía Dios. Si pudiera poner un título a esto esta mañana es ¿Cómo restringir a Dios? Suena como raro porque siempre decimos Dios puede ser todo. Y la verdad es que Dios tiene todo el poder y no hay límites a lo que puede hacer Él. De hecho, voy a saltar un poco al mensaje, pero en la conferencia donde estuvimos en Bethel, vimos milagros increíbles. Y toda esta semana, desde que he regresado, estaba contando esta mañana, levantarme, esa es mi octava vez que predico desde que aterricé el domingo pasado. Y alguien se está preguntando ¿Cómo lo haces? Y la verdad es que por ser tonto, yo quiero más que nada, pero más que esto es ver lo que Dios está haciendo de una forma impresionante. Así que Dios no tiene límites, no tiene límites. Pero sí podemos restringir, contener, constringir lo que Dios puede ser. Y de esto quisiera hablar, esto me haría de unas dos formas que podemos como limitar el poder sin límite de Dios. ¿Ok? ¿Están? La primera cosa, de lo cual voy a hablar, está en Lucas capítulo 4. No tienen que mirarlo, es un pasaje bastante conocido. Lo digo muy a menudo. Pero está en Lucas cuando Jesús, después del desierto, llega y dice, lleno del Espíritu Santo, y proclama esto, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, abrir los ojos literalmente de los ciegos, y poder libertar a los cautivos, y declarar que ha llegado el año del favor de nuestro Dios. Y la Biblia dice lo siguiente, me han escuchado decir esto antes, pero no temo la repetición, que cuando Jesús se acaba de hablar estas palabras, dice que todos los presentes en la sinagoga de Nazaret, fueron impactados, asombrados. En griego la palabra impactado, es aún más impactante. Dice, es como que, ¡ah! Así como, súper impactados. Y, ¿por qué estaban impactados? No por la homilética de Jesús, o como Él ordenó los pasajes, sino, Él venía ya con el Espíritu reposando sobre Él. Y es una cosa que el Espíritu esté en unos, otra que esté reposando sobre uno. Y, Él decía en Juan capítulo 6, las palabras que hablo yo, no son mis palabras, son del Padre. Son del Espíritu, las palabras del Padre son del Espíritu. Y estas palabras son las que producen vida y Espíritu. O sea, cuando uno está conectado con el Espíritu de Dios, y empieza a declarar lo que el Espíritu está haciendo, o diciendo, y esta declaración cambia el ambiente entero. Produce vida, produce espíritu. Y cuando este ambiente cambia, todo es posible. Todo es posible. Aleluya. Estando en Bethel, el viernes antepasado, en el momento cuando estamos en plena adoración, y luego había palabras de ciencia sobre sanidad. Y en un momento dado, ni siquiera, no sé si alguien oró por esta persona, pero estaban pidiendo testimonios. Y un hombre súper conmovido agarró el micrófono y dijo, algo pasó en mi cuello. Porque tenía una placa de metal en su cuello, con cuatro pernos. Y le preguntaron, ¿qué te pasó? Y dijo, no está en la placa. Ni siquiera en los pernos. Y tenía plena movilidad de su cuello. ¿Por qué se quedan como Moai? ¿Por qué no aplauden al Señor? ¿Ya? 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 No hay límites de lo que Dios puede hacer. El domingo en la noche, estaba predicando aquí el domingo pasado en una conferencia, en plena adoración. El ambiente estaba eléctrico con la presencia de Dios. Y una mujer de Argentina empezó a gritar. Y después empujó adelante para agarrarme. Estaba tan insistente que me asustaba. Como que mantenga la idea. No, tengo que hablar con él, tengo que hablar con él. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dijo, no está, no está, no está. Dije, ¿qué es lo que no está? El tumor que estaba ahí desapareció, desapareció. Las palabras que hablo son espíritu y verdad. Y cuando son palabras de él, conectado con el espíritu de Dios, el ambiente cambia. Y a pesar de todo este impactado por la presencia de Dios, había pasado 400 años que en ninguna sinagoga había experimentado la presencia de Dios. ¿Se puede imaginar esto? Por eso estaban asombrados. Hasta que alguien comentó, oye, ¿no es este el vecino? ¿No es el hijo de José el carpintero? Y entró, dice la Biblia, incredulidad. Y Jesús solo pudo hacer algunos milagros. No es que el Espíritu Santo se fue de Jesús. Pero por la incredulidad restringió lo que Dios quería hacer. ¿Alguien entiende lo que quiero decir esta mañana? ¿Requiere fe? ¿Requiere fe? De creer, creer. Escuché a Bill Johnson decir, el único cielo cerrado es lo que está entre las orejas. Falta de creer, creer a Dios, creer a Dios, creer a Dios de que dice Él de ti. Y Dios no apunta lo que te falta, sino afirma lo que ya tienes. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que restringan? Aquí, voy a tratar de atar mis apuntes por un momento, ¿ya? ¿Por qué no creemos, no tomamos riesgos? Y si yo tuviera que alguien depositar un millón de dólares en mi cuenta bancaria, y incluso que me informara un abogado, acabas de recibir una herencia de un millón de dólares. Nada es imposible, aunque mi tío rico murió y no me dejó nada. Creo que me dejó un pantalón. Pero si su abogado me hubiera avisado, tienes un millón de dólares de herencia en tu cuenta bancaria, recibelo. Tengo la opción de creerlo o no. Si yo no lo creo, adivina cómo será mi estilo de vida. Y el tamaño de los cheques. 34 mil pesos por la cuenta de luz. Absurdo, ridículo, terrible. ¿Cómo es posible? Y ahí voy a volver mis raíces escoceses. Apretado, apretado. Pero si yo creo lo que acaban de decir, mi tamaño de cheques, la cifra cambia. Si tú dudas de lo que Dios ya ha depositado en ti, tu riesgo será mínimo. Pero si empiezas a creer lo que Dios ha depositado en ti, vas a actuar como un hombre, una mujer rica de poder, autoridad y bendición. Y los riesgos que tomarás serán grandes. Amén. Buena predicación, Roger. Amén. Amén. Por falta de fe, limitamos a Dios. Y limitamos lo que Él quiere ser a través de ti. Hay una cosa más. ¿De por qué limitamos a Dios? Es porque a veces no entendemos lo que Dios nos está pidiendo hacer. ¿Por qué insistimos primero en entender antes de creer? Es que no entiendes la economía del reino de Dios, que es creer para luego entender. Antes que Cristina o José o David use la ilustración que escuchamos, en vez la voy a usar yo. ¿Ya? Y escuchamos esto en la historia cuando Josué tiene todo el campamento listo para cruzar el río Jordán. ¿Se acuerdan de esto? Y los levitas tenían que cruzar el río primero. O sea, tenían que poner los pies en el río. Y dice claramente que tuvieron que tomar pasos, riesgos de meterse al agua. Y dice, no fue hasta que ellos se metieron en el agua que se detuvo el río. No entendieron. Estaba inundado el río. Pero no fue hasta el momento que ellos en fe tomaron riesgos y se metieron en las aguas hasta que vieron el milagro. Tú jamás vas a ver el poder de Dios que tú aclamas hasta que estás dispuesto a tomar riesgos para Él. Y hasta que tomes riesgos lo estás limitando. No importa cuánta fe que dices que tiene o cuán lindo que cantas o cuántas veces o años has asistido a la iglesia. Nada de esto tiene valor en el cuenta bancario del cielo. Lo que Dios considera como un depósito positivo se llama fe. Fe es creer antes de entender. Lo he dicho antes. Hay muchas cosas que Dios te va a mover a ser y donde quiere llevarte, donde la cabeza no cabe. Podemos limitar a Dios por no entender. Y por no entender, no actuamos. Ok, la última cosa es que limitamos a Dios. Y esto va conectado al próximo punto. Porque en medio de pruebas o incluso de ciertos lo tomamos como un castigo y no como una promoción. El apóstol Pablo fue rechazado en algunas iglesias que él mismo plantó. El libro de Corintios revela esto. Donde solo le criticaron a él. Ah, él sabe hablar, pero no hay poder en él. Y los de Corintios se jactaron por los dones que se manifestaban entre ellos. Y toda su carta, los Corintios, especialmente la primera carta, es como no defenderse, sino como corregir. Pero fue después de ser rechazado por las propias iglesias que él plantó en Asia Minor, que terminó siendo encarcelado. Y en medio de todo esto, habiendo sido usado por Dios, ungido por Dios, todo lo que tú quieres dar, proféticamente, todo, 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 de la forma que Dios lo usó, uno podría, incluso él, cuestionar, ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? Y la luz venía cuando Pablo decía que para él morir es ganancia. Para él sufrir es ganancia. Y escribe en los filipenses, y dijo, todo lo que he experimentado hasta ahora es como trapos de basura en mundos en comparación de lo que estoy experimentando ahora, que es conocer aún más a Dios. Y hay ciertas revelaciones que Dios solo puede revelarte en momentos de pruebas y desiertos. Y él dice, lo dejo todo en comparación del conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección. A mí me encantó esto. Estas dos partes. Señor, amén. Quiero conocerte más. Quiero conocer el poder de tu resurrección. Pero olvidé afirmar lo que dice la última parte del versículo que dice y compartir en sus sufrimientos. Esto no está en mi refrigerador del versículo. Pero la verdad es que restringimos el poder de Dios, restringimos, contenimos al Señor en mil denotas pruebas porque en vez de quejar así en vez de mirar a Él quejamos. En vez de entender que este no es un castigo de Dios es una promoción de Él para mí. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera quedado encarcelado? Nunca lo hubiéramos conocido. Hubiera muerto como un plantador de iglesias en Asia Menor. Pero en la cárcel bajo la inspiración del Espíritu Santo por la actitud de su corazón escribió las epístolas. Y toda la revelación que recibió fue para nuestra herencia. ¡Wow! ¿Cómo restringimos a Dios falda de fe? La segunda cosa y en esto quiero concentrar un par de minutos más que ¿cómo podemos restringir? Como dice en Salmo 78 revelaron contra Él que se aprobaron a Dios. y la respuesta viene en el versículo 42 ¿Por qué Dios fue restringido? ¿Por qué el Dios de todo poder no se movió más en Israel en esta época? El versículo 42 dice la razón ¿Por qué jamás se acordaron de su poder? de cuando lo rescató del opresor ni de sus señales milagrosos en Egipto etc. ¿Cómo podemos restringir el poder de un Dios sin límites por falta de gratitud? Gratitud es reconocer lo que Dios sí está haciendo y no fijar mis ojos y atención en lo que no está haciendo. No sólo en mi propia vida sino en la persona a tu lado. Dios no me ha llamado a juzgar o condenar o criticar. me ha llamado a amar y es más fácil amar cuando empiezo a reconocer el oro que está depositado ya en la vida de la persona a mi lado. Ok. Entonces quiero hablar un par de minutos más en vez de decir estoy terminando voy a decir esto un par de minutos más. en Salmo 103 versículo 7 dice lo siguiente ok por falta de gratitud por falta de acciones de gracias por falta básicamente de reconocer lo que Dios está haciendo y escucha esto por falta de testimonios testimonios hay algo que hemos descubierto en la iglesia hay algo que José inició hace tiempo y no es que Dios no está haciendo algo pero hemos como dejado a lado más testimonios que hace el testimonio es como enciende fe en nosotros nos hace ver el Dios grande 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 nos hace recordar algo y sabe algo que los testimonios son como un paquete envuelto y cuando lo escuchamos y lo abrimos sabe lo que está adentro lo que está adentro es esta frase Dios es bueno Dios es bueno y cuando tú entregas un testimonio cualquier persona y lo recibe y lo lo desenvuelva eso es lo que le impacta Dios es bueno wow 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 yo compartí el último domingo que estuve aquí acerca de mi viaje a a Papa John's pizzería se acuerdan de esto no y oré por una chica que tiene una venta elástica en su mano con tendonitis y ha sido increíble y ese es el próximo punto que quiero hablar sobre testimonios donde he ido compartiendo este testimonio he visto personas con tendonitis en el momento que yo digo esto no falta una persona que levanta la mano y dice como esto me pasó en España y un anciano frente a mi tengo que cuidar este término anciano una persona de edad levantó la mano y dijo como esto y lo tenía con elástico y solamente toqué su mano así cuando estaba hablando y él en un momento empezó a llorar y mover su mano y estaba completamente sano y el resto de la conferencia escribió con esta mano y puede ser esta mañana que alguien con tendonitis hay una unción de tendonitis esta mañana ya pero la verdad es que cuando uno cuenta un testimonio el poder de este testimonio enciende fe y muchas veces duplica lo que Dios está haciendo en otras personas amén 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 como restringir fe como restringir el poder de Dios es que el pueblo de Dios a pesar de ver los milagros se olvidaron no contaron más los testimonios y por lo tanto entró mucho más en un esfuerzo humano tratando de corregir y controlar su vida tratando de ser más santo y luego entraron en rebelión etc todo lo que dice este pasaje y quiero decir esto que a pesar que Israel vivió 40 años de una cultura de milagros viendo el pilar de fuego en la noche la nube sobre ellos viene el maná viene el mar abrirse sobre ellos viendo tantas cosas a pesar de ver los milagros viviendo una vida de arriba abajo arriba y abajo y muchos de ustedes han visto tantos milagros que Dios ha hecho aquí pero su vida no se ha estabilizado ¿por qué? porque se ha olvidado del testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y otros y declarar Dios es bueno por eso dice en Salmo 103 versículo 7 que Israel solo conoció los hechos de Dios la mano de Dios pero Moisés conoció el camino de Dios y con esto quiero concentrar en lo último que me queda y anote estos versículos por favor es súper importante no voy a tomar el tiempo ni siquiera para leerlo pero si voy a describirlo y si quieres saber si estoy diciendo la verdad revise las citas que les voy a dar en Éxodo capítulo 19 versículo 6 Dios declara a todo el pueblo de Israel no un pueblo escogido sino sacado de esclavitud Dios dice de ellos les voy a hacer de ustedes una nación santa y le oigo dice una nación de sacerdotes ¿me oyeron? le voy a hacer de ustedes una nación santa y una nación de sacerdotes un sacerdote es alguien que escucha la voz de Dios en intimidad y ministra a Dios y ministra a los demás y a pesar que escuchen esto y dijeron amén Señor que seamos una nación santa oh Dios que seamos sacerdotes amén 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 entonces Dios luego dice para hacer esto yo quiero manifestarme a ellos y los cita al pie del monte en capítulo 20 versículos 19 y 20 describe esta manifestación yo me voy a manifestar a ellos yo les voy a hablar porque les escogí para ser mis sacerdotes y lo ponga en el pie del monte y Dios empieza a manifestarse con relámpagos con fuego todo el monte tembló y cuando Dios habló la gente se echaron atrás y aquí viene la cosa más crítica Dios Dios les estaba llamando a acercarse pero ellos tomaron distancia y dijeron lo siguiente que otros sean sacerdotes nosotros vamos a escuchar lo que Dios dice a través de ellos nunca fue el plan de Dios a crear una tribu extra que se llama los levitas nunca fue su plan era que todos fueron sacerdotes no sé si alguien está cachando lo que quiero llegar a decir en un momento y la segunda oportunidad vino a través de Jesús donde Él te está llamando a ti y a mí a ser sacerdotes de entrar en intimidad con Él de entender lo que está en su corazón para ministrar a Él y ministrar a los demás y yo ha sellado este llamado con poder y con autoridad de un Dios sin límites un domingo en la mañana cuando no estuve aquí estuve en otra conferencia en la mañana hice pasar todos los pastores adelante fue eléctrico de nuevo la presencia de Dios y solo miré un hombre frente a mí que tenía fachada de pastor después voy a describir cómo es la fachada pero no es importante en este momento y le dije algo pasó en tu hombro por un accidente tiene sentido y Él empieza a llorar y dijo no podía levantarlo más allá de que entonces el poder de Dios está sobre ti en el nombre de Jesús levanta este brazo y empezó a levantarlo y darle vuelta y el lugar parece como un estadio de fútbol no hay nada imposible para Dios Dios nos ha llamado para ser sacerdotes nos ha equipado con su poder y con su autoridad el único problema es este no es que Dios esté limitado nosotros le limitamos porque en vez de acercarnos y asumir mi llamado creerlo me echo atrás y me conformo con ver cosas a la distancia no que Dios habla a través de José que Dios habla a través de Tich o que Dios aquí estoy yo estoy orando hasta cuando hasta cuando vas a quedar al pie del monte por incredulidad por no aceptar que Dios ya te llamó Dios ya aprobó de ti y sabe porque no has asumido este rol de sacerdote que es entrar en intimidad con él y conocer el corazón de Dios es poco probable que conocerás de corazón que Dios es bueno Israel se contentó con ver la mano de Dios los hechos Moisés en cambio en éxodo 33 versículo 12 dice esto Dios por favor quiero conocer tus caminos y quiero ver tu gloria este intimidar este tomar riesgos de conocer el corazón de Dios los caminos de Dios es la diferencia entre ver un pueblo que estaba tan inestable a un hombre que caminaba en constancia con Dios hay muchos estamos así mayormente así porque todavía te contentas nomás con ver de lejos y Dios hoy te llama y entrar asumir en fe lo que te ha llamado a ser termino con esto un pensamiento más la persona que más da esperanza es la persona que mayormente tiene influencia cuando tú conoces los caminos de él irradias esperanza tu vida es de tasa media llena y da esperanza influye sobre los demás ¿cuáles son los caminos de Dios este término misterioso y lo resumo con decir dos o tres cosas muy rápido el camino de Dios es conocer el corazón de él no doctrinalmente sino por experiencia es entender como Jesús pudo tomar una mujer adultera sin condenarla y perdonarla cuando los demás estaban listos a apedrearla ese es el camino de Dios ese es ver y entender el corazón de Dios ver su gloria y declarar Dios es bueno conocer los caminos de Dios es ver un hombre como José y Nara con un matrimonio totalmente destruido sin esperanza en su vida nadie le dio ni una chaucha para ellos especialmente la comunidad religiosa y ver como Dios por su poder y presencia por la inversión de personas como Giovanni y Sandra que vieron con otros ojos y invirtieron y ver y conocer ese es el camino de Dios cuando Moisés decía Dios quiero conocer tus caminos quiero ver tu gloria versículo 12 y versículo 19 Dios dice ahora entonces bien lo que voy a hacer es voy a pasar delante de ti y verás mi bondad verás mi misericordia este es el camino de Dios porque misericordia triunfa sobre juicio aleluya y es camino de Dios es ver lo que el diablo ha robado y destruido en la salud de una persona como una mujer en España la última noche que tenía no sé qué cosa en sus caderas y trató de explicarme solo que cojeaba cuando caminaba y tenía un dolor intenso y vivía con esto por más de ocho años y pasó adelante diciendo me van a operar en una semana más puede orar por mí amén fe es entender cuánto Dios ha depositado mi cuenta y no tiene límites y entender que yo no tengo nada que ver con esto así que oré y le pregunté cómo está y ella literal 70 años movía su pierna no dijo igual vamos a orar una vez más y justo un ratito antes de esto leí la historia de Elías enviando su siervo a buscar la nube en el cielo Elías tenía fe porque Dios había hablado que iba a llover pero la mayor fe tenía el siervo el profeta dijo entonces tiene que ver y corrió siete veces no sé qué distancia pero creo que la última vez llegó me emocioné demasiado eso sí tenía fe y cuando terminé de orar por la señora Dios me dijo de nuevo cuatro veces pero la cuarta vez ¡pam! viene el poder de Dios se sanó salió sin coger y decía no y ahora decida mi médico y mi hija cancela Dios me ha sanado vamos aplauden y sabe cuando tú desenvuelves el paquete de testimonio ¿sabe lo que está adentro? ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! ya pónganse de pie pasó un milagro hoy día usé mi iPad ese es un milagro pueden pasar los músicos por favor me siento muy honrado esta mañana a tener un pastor plantador de una viña en Houston Texas está visitando por su empresa Hewlett Packard aquí en Chile y Brian raise your hand please vamos a darle un aplauso bienvenido aplausos 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 y otro amigo también de Texas que vino una vez nos enamoramos de él su corazón que es George Oates puede levantar la mano aplausos espero en el futuro tener George aquí compartiendo con nosotros un tremendo hombre de Dios igual como Brian ok no sé si puede escuchar lo que quiero dejar como desafío deja de quedar distante acércate al monte y los que quieren venir esta mañana porque voy a hacer una invitación al venir es decir hombres acepten el desafío tú has sido llamado a ser un sacerdote no alguien con el bocillo hablando del tata Dios sino alguien llamado empoderado con su autoridad para hacer lo que hizo Jesús y sólo cuando tú pones tus patitas en las aguas para tomar riesgos la conde sabrá que hay un Dios en Chile sal de detrás de la falda de la señora o de otros acércate al monte esta mañana yo puedo profetizar esto Dios va a manifestar de una forma increíble de esta manera no quiero que vengas solamente para hacer una experiencia de coquilla espiritual este viene de Yapa lo que sí le invito a venir a presentarse como una ofrenda a Él hombres mujeres jóvenes ojalá que los jóvenes están en la primera fila aquí ya han escuchado lo que Dios te ha dicho Dios no tiene límites Él puede hacer lo que Él quiere salmo no llegué a este salmo 115 versículo 3 Dios dice Él es grande sobre los cielos y la tierra y Él puede hacer lo que Él quiere aun si no lo has visto lo has visto y esta mañana veniendo con un corazón dispuesto a responder su llamado vamos a pedir que caiga fuego sobre ti vamos a pedir que sea tanta la manifestación que su vida sea de aquí en adelante marcada por Dios y que nuestra comuna sea marcado por lo que tanto espera la manifestación de los hijos a lo mejor pueden empujar algunas sillas atrás Juan pueden abrir la puerta ahí allá quiero que los pastores presenten el equipo de administración si no estás en el taco ya que vengan aquí he descubierto ojalá que no meto la parte en decir esto las personas generalmente más seguras son las personas bien atrás acércate al monte acércate al monte porque el llamado no es para los santos el llamado no es para los calificados el llamado es para cada uno Dios quiere ser de nosotros una nación santa una nación de sacerdotes adquirido por Dios para declarar los atributos de Dios para declarar los testimonios que Dios es bueno Dios es bueno y para manifestar el poder del Espíritu Santo vamos a cantar esto si los que están aquí adelante abren las manos delante de ti me gusta hacer esto no es una fórmula pero para mí es es una forma de decir eme aquí Dios eme aquí antes de cantar voy a pedir que desciende el Espíritu Espíritu Santo sobre ti ni siquiera tenemos que esperar que empezamos a cantar Él está aquí están listos están listos ven Espíritu de Dios ahora ven Espíritu de Dios no te conformes con que otros escuchen a Dios y hablen por ti cuando Dios te llamó a ti Espíritu de Dios Dios Gracias.